Queridos amigos, aquí en la ciudad de Bogotá y en Colombia siempre ha habido algunos coleccionistas, melómanos, salseros, que nos han preguntado, bueno, cómo fue la historia de aquella agrupación que hubo en los años, finales de los años 70, que fue la orquesta en Colombia All Stars. Tenemos uno de los protagonistas, el maestro Armando Escobar Plaza, él es de la dinastía de los hermanos Escobar, él hizo parte, ese video que vemos todos los colombianos en blanco y negro, que sale, eso fue hecho creo que en Do Recreativo, acá grabado en Bogotá. El show de Jimmy es Do Recreativo. Sí, listo, entonces, eso fue una iniciativa del periodista que él aún vive en Barranquilla, Leigh Martin, quien estuvo en la ciudad de Nueva York y le propuso acá, él nos va a comentar ahora, estoy contextualizando rápidamente a un pianista, creo que era cartagenero, Joey Madrid. Joey Madrid. Bueno, junto, claro, teníamos acá a Jimmy Salcedo, entonces surgió la idea de conformar una All Stars, es algo así como Estrellas, de ese entonces en Colombia. La música, sí. Entonces, maestro Armando Escobar, por favor, cuéntele a Colombia o aquí a los amigos de Bogotá, ¿cómo fue la historia de la orquesta La Colombia All Stars? Eso fue hacia el año 78, 79. Ok. Máximo, sí. ¿Cómo usted estuvo ahí? ¿Cómo se conformó eso? Bueno, te voy a comentar porque este programa tuyo, aparte de eso que te quiero felicitar, primero de todo, quiero, porque esto lo ve todo el mundo, esto lo está viendo todo el mundo. Leigh Martin vivía en Nueva York. Sí. Se hizo amigo de Jerry Masucci y escuchó a Jerry Masucci y a Joey, a, ¿cómo se llamaba? Joey Quijano. Ah, Joey Quijano, la flauta, sí. La flauta, se escuchó hablando, vamos a hacer la, yo, eh, vamos a hacer la Colombia All Stars. Ok. Entonces se pusieron de acuerdo, empezaron a llamar a los artistas, a los cantantes sobre todo, porque, pues es difícil, ¿no? Porque todos tienen sus compromisos, entonces, ok, se armó la, la Fanny All Stars. Sí. A Jerry Martin le gustó mucho y se vino para Colombia, a Bogotá, Colombia. Aquí habló con Jimmy Sacedo y con Joey Madrid, que le damos era reglista. Sí. Y necesitaba un programa de televisión, Jimmy ofreció el programa de televisión. Lo recreativo en ese entonces. Sí, lo recreativo. Sí. Y Joey hizo los arreglos, empezaron a llamar a Joey Arroyo, a Piper Pimienta. Ah, entonces vamos por parte. Ok. La nómina fue conformada así. En ese entonces había figuras, uno ya muy conocido en el bajo, Julio Ernesto Estrada, Fruco, de Medellín. Fruco, Fruco, se habló de Fruco. Estaba en el bajo. En la armonía, en el piano había, estaba. Había tres pianistas. Armando Manrique. Armando Manrique. Manrique. Joey Manrique. Armando Manrique de Lera Guajiro. Lera Guajira, creo que de Riguacha. Joey Madrid. Joey Madrid, de Cartagena. Y Jimmy Salcedo. Jimmy Salcedo era de Monbox o de Barranquilla. Bueno, Lera Costeño. Los tres pianistas ya han fallecido. Sí. Bueno, y empezaron a llamar. Vamos a formarte, maestro, si le parece, para hacer un poquito de pedagogía. Los cantantes de ese entonces eran Álvaro José, el Yo Arroyo, que era figura ya de Fruco. Piper Pimienta Díaz. Figura también. También ya era conocido. Sí. Estaba Wilson Saoco, que aún vive en la ciudad de Barranquilla. Wilson Saoco, el que grabó El Preso. El Preso. Bueno, Jairo Licasale, que era un sonero, un falleció, era barranquillero. Barranquillero, sí. Y el otro era Juan Piña, que aún vive en la ciudad de Barranquilla. Esos eran los cantantes. Cinco cantantes. Eso. En la percusión estaba Willy Salcedo en Las Congas. Las Congas. Falleció ahora en el COVID hace tres, cuatro años. Se me llevó el COVID. Sí. Wilson Viveros. En la UNI de Estados Unidos. Wilson Viveros. Y uno que falleció, que era peruano, Augusto Villanueva. Augusto Villanueva, sí, sí. Era un gocero muy bueno. Muy bueno. Esa era la percusión. Esa era la percusión. Ahí en la armonía estaban unos guitarristas. Estaba Gabriel Rondón. Falleció también. Él era barranquillero. Sí. Estaba Javier Gutiérrez. Javier Gutiérrez. Él vive todavía en Estados Unidos. Sí, vive. Sí, sí, sí. Él era el portentario de un sitio acá. Se llamaba Papagayos. 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 Entonces, tenía un pelito blanco. Sí, un pelito blanco. Que le estaba saliendo el famoso Paco Saza, ¿no? Papá Sala. Papá Sala. Que lo bautizó Fernando González Pacheco. Sí, Pacheco lo bautizó. Sí. Entonces, Adolfo Castro vive aquí y ha hecho parte de estos documentales. Bueno. Luis Gómez. Luis Gómez. Luis Gómez. Luis Gómez. ¿El de dónde era? El tropetista. De Ibagué, por ahí. Oh, Tolimense. ¿Vive? Sí. Vive en España. Ok. Y John Saxon Gaviria. Gaviria. Que tocaba con Fruco y Sustet. Él vive en Medellín, creo. Ok, perfecto. Muy buen, muy buen trompeto. Sí, correcto. Sí. Eran tres trompetas y tres trombones. Ah, trombones. Trombones. Pantera. Pantera. El de García, Gustavo García, conocido como Pantera, vive aquí en Bogotá. Y entre, bueno, él viaja mucho a Monpox, hermano de León de Venezuela. Ernesto, sí, bueno, el otro trombonista que le decían un trombonista, tripaseca, porque era muy flaquito, pero su nombre yo no me acuerdo, sinceramente. Bueno, tripaseca popular, le decimos así, con todo respeto. Sí. Y el otro trombón, el hijo del maestro José Barros. Es correcto, Adolfo Barros. Adolfo Barros. Eran los tres trombonistas. Tres trombones. Entonces, ¿esa era la nómina? Sí, era la nómina. Y la dirección ejecutiva era de Leymar. De Leymar. O sea, fue el del proyecto. Es correcto. Ah, pero un momentico, que la batería estaba yo. Ah, perdón. Yo era el baterista. Armando Escobar Plaza. Es el que sale tocando la batería. Muy jovencito en ese entonces, año 79. Sí. Tocaba la batería y sale allá atrás. Ah, es correcto. Sí, yo estaba muy jovencito. Todos estábamos muy jovencitos. Sí, así es. Todos, todos. Entonces, maestro Armando, para los amigos salseros que nos ven, ¿cuántas presiones? Esa orquesta no grabó, no hizo grabación de disco, no se hizo grabación. No se hizo grabación. De disco, no se hizo grabación. No se hizo grabación. Pero sí dejaron un registro fílmico. Fílmico. Ustedes grabaron un programa en el show de Yimi. El show de Yimi. Eso lo hicieron acá en la intramisión. En la intramisión, sí. Bueno, eso es calle 24, arribita de la séptima. Como con carrera sexta, por ahí, carrera entre sexta y séptima. Sí, sí. Se hizo un solo programa que ahí está. Bueno, tengo que decirles que Armando me prestó ese video en formato beta. Yo lo convertí a DVD y en un encuentro de coleccionistas yo lo compartí. Eso estaba yo en la Universidad Santo Tomás. Muchos melómanos lo difundieron y eso está por todas partes. Ustedes lo pueden. La Colombia All Stars. Sí, claro. Entonces, ¿ustedes hicieron un programa de televisión? Se hizo un programa de televisión. Sí. Se hizo una presentación en Barranquilla. Sí. ¿Eso allá dónde fue? ¿En qué parte sería? Yo no recuerdo dónde fue en Barranquilla. Sí. El Rey Martínez que va a Barranquilla. Ah. ¿Ves al Romelio Martínez? Algo así. Tiquitiqui, tiquitiqui, tiquitiqui. Y aquí hicimos una presentación en Keops. Ah, aquí en Bogotá hicieron otra. En la 94. Keops Club. Keops Club. Y eso fue todo lo que pasó con la Colombia All Stars. Ah, calle 94, carrera 11. Sí, sí, correcto. Ah, bien. Entonces, amigos, esto en resumen es la historia de la orquesta Colombia All Stars. Fue un proyecto donde hubo estrellas de la salsa de los años 70. Eso significa, ese nombre, Colombia All Stars, o sea, las estrellas de Colombia. Sí. Fania All Stars. Sí. Las estrellas de Fania y del mundo, ¿no? Sí, así es. Porque estaba Cheo Feliciano, estaba Pico de Rodríguez, estaba Jody Pacheco, Papo Luka, estaba toda la Leonera allá. Sí, bueno, para ir cerrando, entonces, el repertorio que ellos tocaron, por ejemplo, ahí está, bueno, por ejemplo, voy a mencionar a Juan Piña, cantó una obra de un compositor que vive aquí, El Emigrante Latino. Soy emigrante latino. ¿Cómo llorar recordar? Sí. Piper Pinienta cantó una cumbia, Cañaveral, Cañaveral, recuerdo de Catana, algo así. Joel Arroyo también cantó, y Wilson Sabocco también. También, todos. 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 Jairo Licasale, que era un sonero, barranquillero, también participó. Efectivamente, sí. Bueno, ahí hay varios números, en fin, entonces, amigos, queríamos como dejar un testimonio de una persona que estuvo ahí, que todavía tiene una, una, está lúcido con su mente. ¿Y que sigo aquí todavía con ustedes? Ya 45 años han pasado de esto, pero queda el recuerdo. Entonces, para los salseros, con este recorrido que estamos haciendo de la historia de la música tropical y salsa en Bogotá, entonces, miren, aquí está un testimonio directo de lo que fue la Colombia All-Star. Muchos allá. Es con cariño y con el corazón en la mano. Sí, señor. Lo digo todos ustedes. Entonces, ahí queda el registro, amigos, y seguimos. Bye, bye. Que Dios los bendiga y que Dios nos bendiga. Sí. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!